Y mire, le cuento que en completa angustia se encuentra la familia de Anthony por su estado de salud. Aquí le hemos platicado que el joven fue víctima colateral de un asalto el pasado 22 de mayo y perdió la movilidad de su pierna izquierda, derivado de un proyectil en el glúteo con el que tendrá que vivir el resto de sus días. Hace casi un mes, la vida de Anthony cambió radicalmente al ser víctima colateral de un asalto. El joven que laboraba como repartidor de plataforma fue sorprendido por un proyectil de arma de fuego, mismo que se impactó en su glúteo izquierdo y le hizo perder la movilidad en la pierna. Su cadera también se vio afectada, por lo que tuvo que ser operado y aunque todo resultó bien, su estado de salud lo ha llevado a terminar varias veces en urgencias. Ha vomitado muchísimo, pero de verdad mucho y nos asustó. Todo eso pasó la primera vez el 10 de junio y lo tuvimos que traer a urgencias porque pues estaba deshidratando y no parado a vomitar. Ya estamos como en un nivel de desesperación porque lo traemos a urgencias. Nadie nos dice ni por qué le está pasando esto, ni si tiene, no sé, una úlcera o algo. Pese a los estudios que se le han realizado luego de las recaídas, no arrojan nada malo en su salud. Sin embargo, su familia y amigos no descartan en buscar otras opciones. Aquí mismo hay gastroenterólogos que lo chequen o que tenga otros estudios. Y pues si en dado caso no funciona, que esperemos que sí, pues ya buscaríamos uno particular porque no nos podemos quedar así nada más. Los gastos del joven han ido en incremento y de los responsables nada se sabe, pese a que el caso está bajo investigación con el número de carpeta 37671-24. Si usted desea ayudar, puede comunicarse a los números de TV Azteca Jalisco. Con imágenes de Miguel Falcón, Janely Rivera, Fuerza Informativa Azteca.